En combate complementario, categoría supermediano, a cuatro asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 75,500 kilos, 7, 5,500, con un récord de 11 peleas, 5 ganadas, 6 perdidas, 4 de ellas ganadas por knockout, es oriundo de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Gonzalo Andréacen. Y en el Rincón, Rojo, quien acusó en la balanza 75,800 kilos, 7, 5,800, con un récord de dos peleas ganadas, una de ellas por knockout, es oriundo de Bahía Blanca, y erradicado en el barrio porteño de San Telmo, ciudad autónoma de Buenos Aires, Juan Cruz Cacheiro. Y el Rincón, GERARDO POLLI, GERARDO POLLI, JUECES LOS SEÑORES, JUAN CRUZ, MINJOLÚ, HUGO FRANKLIN, VEINESMAN, Y JESUAN LETICIA, PELEA PACTADA, 4 ASALTOS, CATEGORÍA SUPERmediano. Todos dispuestos, nos metemos sobre el ring. Más que nada, tengan mucho cuidado con los golpes en la nuca, ¿sí? Guardan con las cabezas más que nada de ustedes para no cortarse, y guardan con los golpes bajos. Ahora es una buena pelea. Las indicaciones reglamentarias de los ojos... ...de este señor. De Gerardo POLLI. CATEGORÍA SUPERmediano, SOMO NUMBERAL BOXEO, 26 SPORTS. NOCHE DE BOXEO EN LA COSTA ARGENTINA, EN PINAMAR. SEGUNDOS AFUERA, PRIMER ROUD. COMIENZA LA ACCIÓN. PANTALÓN BLANCO PARA EL DENOMINADO APACHE. SU ESPALDA TATUADA. BLANCO, DORADO Y UN RIVETE AZUL. PARA NACIDO EN VAÍA BLANCA, QUE RESIDE EN CAPITAL FEDERAL. EL OTRO ES GONZALO ANDRIASEN. PANTALÓN NEGRO Y ROJO PARA EL. DOS FUJILISTAS DIESTROS EN LA ACCIÓN. TRABAJA EN LA APACHE EN LA CORTA CON SU YABO PARA TERMINAR CON LA DERECHA A FONDO. BUSCA EL ASCENDENTE. EMPIEZA A COMBINAR. CACHEIRO. RÁPIDO PARA MOVERSE LA PANTERA. Cierra LA GUERDA. DERECHA ARRIBA. SURDA BAJO. EL BOLLEADO DESPUÉS A LA PASADA DE ANDRIASEN. EN LA MEDIA Y LARGA SE DA LA HISTORIA. LO INTERESANTE DE JOURNET. ES QUE SALIERON A BOXEAR. A INTERCAMBIAR. POCO ESTUDIO. ES LA TERCERA PERIEDA DEL AÑO. PARA CACHEIRO. LA CUARTA PARA ANDRIASEN. QUE PRIMERA LA SEMANA PASADA. VIENEN CON BUENA ACTIVIDAD. 27 PARA CACHEIRO. 30 AÑOS PARA ANDRIASEN. DE PANTALÓN NEGRO Y ROJO. LOOK DE TATUADOS TAMBIÉN. BUSCA EL CUERPO CON AZURDA POR 2 CACHEIRO. GUARDIA CERRADA DE LA PANTERA ANDRIASEN. LA VA TRABAJANDO Y COMBINANDO. EL APACHE CACHEIRO. ENTRA CON EL JAP. POR ADENTRO TAMBIÉN CACHEIRO. TRABAJA MUCHO MÁS A LA ZONA BLANDA. ESTÁ METIENDO BIEN EL GANCHO CACHEIRO. LO HIZO NO MÁS DE UNA OPORTUNIDAD. TIENE QUE ESTAR ATENTO A ANDRIASEN. PORQUE ESAS MANOS SON LAS QUE SE SIENTEN CON EL CORRER DE LA PELEA. SUPER MEDIARNO ES LA CATEGORÍA. 1 DE 4. COMBINA MUCHO MÁS. CACHEIRO. UN POCO MÁS ALTO. PARA QUIEN RESIDE EN CAPITAL FEDERAL. BUSCA CON EL ASCENDENTE. INTENTA TRABAJAR DEBAJO DE LA GUARDIA. RESPONDE ANDRIASEN. DERECHA SIN DESTINO. FUERA DE ESPACIO Y TIEMPO. SURDA QUE LLEGA DESTINO A BOLEADA DE CACHEIRO. DE BOSCO MAGIA VÍRE. Y EXPLICA DE YA MI degrees CACHEIRO. MIN REARSE. SE ASPOJA SOBRE SUS PIERNAS EL APACHE. y sé que más va rotando en el cuadrilátero uno de cuatro dos, tres, cuatro golpes en destino de Andreasen se va moviendo bien el Apache Cachairo utiliza el cuadrilátero, lo va moviendo siempre sacando golpes ascendente interesante de Cachairo entró de pleno no me hiciste nada, dice la pantera Andreasen segundo final del primer asalto tirando Andreasen al cuerpo quiere descontar después de ese buen golpe por adentro de Cachairo se fue el primer asalto dispuesto a cuatro y esta es la tarjeta de boxeo de primera 10 para Cachairo, 9 para Andreasen, hizo mejor las cosas quien cuenta en la esquina con Hernán Gauto el padre del avión hablamos de Cachairo un boxeador de mejor línea que luce más fuerte con desplazamientos interesantes ante un Andreasen que se quedó en morisquetas de a ratos quiso rebelarse pero nada pudo hacer ante Cachairo apenas esa izquierda quizá pero lo cierto es que a quien conocen como el Apache demostró sus porqués es un boxeador que recién está comenzando tiene dos peleas sin contar claro aquella sin decisión del debut así que invita a que sigamos descubriéndolo todavía quedan tres vueltas para eso en la voz de Gabriel Salerno segundos afuera segundo round producción de torneos en Pinamar elongando la zona de los aductores Andrea Sen no es un detalle simplemente que vimos en el rincón azul después veremos que injerencia tiene en el desarrollo el nombrado tiene pantalón negro con rojo el otro es Cachairo los boxeadores en posición de derecha abren la zurda cada uno de ellos en el cruce tirando la pantalón Andrea Sen a fondo trabaja bien Cachairo con su zurda arriba y abajo más plantado para sacar los golpes el Apache derecha recta de Andrea Sen ahora entra con zurda trabaja abajo para terminar arriba con la zurda Cachairo se queda Andrea Sen para sacar tres golpes pero es mucho más preciso y prolijo Cachairo y más lúcido para interpretar los yerros de Andrea Sen y contra el estar rápido arriba y abajo incluso hay unos breves centímetros más que se pueden ver en el plano más abierto de Cachairo en la altura va cortando las distancias hacia el cuadrilátero la pantalón de Andrea Sen rota sobre sus piernas y va Cachairo y se mueve entra con el jab para sacar la derecha como tuvo claridad la pantalón de Andrea Sen pero si lo busca ahora entra de nuevo con el jab en la corta esa zurda es molesta la de Cachairo cuando queda bien plantado es la que hace daño trabaja sobre el cuerpo y ahora con el ascendente Andrea Sen derecha plena que llegó la pantera sobre el apache la idea de meterse la corta para Andrea Sen es interesante pero tiene que tirar más porque si no Cachairo va a ser de las suyas ahí se levantó la actitud ahora de Andrea Sen después de ese golpe vení que te espero le dice busca con el ascendente va Cachairo trabajando sobre el cuerpo haciendo el desgaste la pantera el detalle de Poggi la cabeza hacia adelante de Cachairo el primer apercibimiento oral para el erradicado en la ciudad de Buenos Aires entra con zurda Andrea Sen camina mucho más Cachairo va rotando en el cuadrilátero Bucala al piso ojo ojo Bucala al piso ahí está Poggi de nota ha crecido Andrea Sen parece no alcanzarle Cachairo está atento para sacar provecho de cualquier resquicio o parate del nacido en azul que dicho sea de paso viene de dos victorias en fila antes del límite es decir llegan a un buen momento hay que ver si puede traducirlo en el ring demoró bastante tiempo Andrea se dice cuál otro rincón con ese bucal como para tomar un poco de aire también con el ascendente Cachairo tira a fondo pero Cachairo también termina y se dan los dos sobre el final del segundo asalto la gente la levanta esta situación y esto dice Luciano Jurnet 10 para Cachairo 9 para Andrea Sen la tarjeta parcial de boxeo de primera 20 18 es cierto que Andrea se metió quizá la mano de la vuelta una derecha plena pero Cachairo trabajó de punta a punta en el round esa es la mano de la cual hablamos que acertó a Andrea Sen pero repetimos Cachairo fue quien se desgastó por la vuelta quien desde el segundo inicial hasta el último trabajó buscó fue constante fue activo tocó abajo con ese gancho peligroso que ya anunciamos y que parece estar sembrando un terreno para lo que resta de combate y por eso se la llevó por punto entero este es Cachairo segundos afuera un boxeador que tiene dos peleas pero ya cuenta y acusa 27 años habrá que acelerar habrá que hacerlo convertir más pero por lo pronto tiene que terminar esta Salerno dos peleas un knockout la tercera presentación para el nacido Maía Blanca residente en la ciudad de Buenos Aires hablamos de Cachairo pantalón blanco azul y dorado para el tatuado en la espalda el otro es Andréacen la Pantera 30 años nació en azul pero recibe en Olavarría va la Pantera zurda abierta de Cachairo que llega a destino movimiento esquivo de la Pantera Andréacen entra con la zurda de nuevo Cachairo con eso ese ascendente hace daño el apache es frontal Andréacen la Pantera es una pelea interesante se van guardando energías mucho más frontal Andréacen más pensante con recorrido en el cuadrilátero para el apache Andréacen con la derecha a fondo sin destino y ahí por dos recibe con zurda de derecha en cross llegó el apache es que el plan de Andréacen parece ser meterse a aguantar un par de golpes con la guardia cerrada a cambio de meter una y con menos variante da la impresión Tucho intenta hacer directo menos elaboración ahí está ahí llegó sobre el rostro con menos elaboración quiere hacer más esa es la impresión que nos da 3 de 4 cierra la guardia la Pantera Andréacen con el ascendente trabaja abajo termina arriba con la volea de zurda entra con la derecha a la zona blanda todo de cachero en esa descripción será importante tener en cuenta cómo están las energías la derecha ven los puquilistas bonaerenses y un tiempo para pensar ahora quema el cuerpo Andréacen combina cachairo no hay tanta potencia en los golpes de cachai Andréacen perdió 6-4 por knockout y está recibiendo mucho en esta pelea así que hay que estar atentos a este dato lo cuenta Luciano Jornet junto a Marcelo González el equipo de boxeo de primera en Pinamar mi nombre es Gabriel Salerno y arriba cachairo y arriba Andréacen saca la zurda abierta el apache otra vez con el ascendente misma mano busca Andréacen penúltimo asalto y arriba se dan arriba no se guardan recorre de nuevo el cuadrilátero cachairo piensa mucho más camina mucho más pero hasta aquí se está llevando la pelea que tiene el pantalón blanco con dorado busca la corta Andréacen se fue el penúltimo asalto y esta es la tarjeta de boxeo de primera 10 cachairo no hay Andréacen 30-27 está demostrando sus porqués el pupilo de Gauto un boxeador con insistimos buenos desplazamientos variedad en el golpeo inteligencia para barrer los golpes y contragolpear rápido cuenta con argumentos es un boxeador que ha ganado en la liga metropolitana el año pasado en la categoría hasta 81 kilogramos es decir que tiene respaldo como aficionado y eso lo está volcando ante un rústico Andréacen un boxeador que quiere saltearse la etapa de elaboración quiere meterse rápido en la corta a costa de recibir impactos y tratar de meter su mano porque es cierto que de las 5 victorias 4 fueron antes del límite pero esta noche no parece ser la ideal para Gonzalo Andréacen pero atención que queda todavía 3 minutos esto es boxeo cualquier cosa puede pasar Salerno falta mucho todavía salúdense las indicaciones de Poggi esa es la novia de Andréacen último asalto fíjense los nervios para meterse arriba y abajo del cuadrilátero Andréacen pantalón negro y rojo detrás dice Olavarría el otro escacheiro representa la ciudad de Buenos Aires enlacido en Bahía Blanca hermoso desenlace los nervios de la novia de Andréacen lágrimas en los ojos Fer Caradoso en la dirección nos aporta cada uno de los detalles se sigue moviendo mucho más cachero le cede la iniciativa a Andréacen que está para entender que no tiene tantas variantes es un golpes en la corta va zurda abierta de la pantera Andréacen lo trabaja inteligente cachero pega y sale pega y se mueve van con el cruce los dos derecha el cuerpo y se cruzan a los golpes con la derecha y con la izquierda cierra la guardia Andréacen trabaja con su jab dos, tres golpes se vuelve a plantar y a recorrer la alfombra azul la voz de Cacheiro quizá Andréacen debió golpear el cuerpo antes para sacarle piernas a Cacheiro ahora parece ser tarde para ese plan a largo plazo deberá buscar el knockout lisa y llanamente es inteligente para moverse Cacheiro esa zurda hizo daño durante los dos primeros asaltos sobre todo hay un golpe un bucal que se cae por segunda vez y una impresión estuvo elongando en varias oportunidades la zona de los aductores la tercera vez que se cae el bucal la tercera y ese es el detalle que aporta Pucci un punto menos clarísimo todo más cuesta arriba punto menos para Andréacen por la tercera caída del bucal el señor metió a la cabeza Andréacen metió a la cabeza de forma peligrosa bueno le tira un cabezazo un punto un punto son dos puntos uno por bucal y otro por cabeza roza la calificación ahora atención este es el final que se está dando Andréacen dos puntos en este asalto dijo Pucci Cacheiro el de pantalón blanco y azul tiene todo su merced un knockout solo un knockout le puede dar la victoria a Andréacen y lo va a buscar nerviosa la pantera tira abajo tira arriba entra en ese fuego el apache entra en el juego del golpe por golpe alguien que está ganando por puntos hablo de Cacheiro el final atención segundo final se nos va el combate el super mediano tira el apache va Andréacen enojado caliente le descontaron dos puntos en este asalto ya no hay más aire da la impresión tiempo para Andréacen se fueron los cuatro asaltos entre Cacheiro el apache y la pantera Andréacen los dos puntos menos para el boxeador que nació en azul dejan una tarjeta final de 40-34 un triunfo inobjetable de Juan Cruz Cacheiro un boxeador con argumentos con recursos con buenos desplazamientos con variedad en el golpeo ya lo dijimos con interesantes movimientos con un pasado como aficionado que lo respalda donde repetimos ha ganado en la liga metropolitana el año pasado en la categoría hasta 81 kilogramos un buen valor pero que ella cuenta con 27 años será momento de acelerar de dar más pasos de combatir más apenas tres peleas con esta sin contar su debut sin decisión así que nos quedamos con esas ganas de ver un poco más de Juan Cruz Cacheiro esperemos que sea en la temporada 2020 muy enojado se sacaba los guantes Andréacen la pantera se quedó caliente después de ese último asalto venía de dos victorias en fila también quizá la impotencia de perder esa buena racha sacando que tiene el récord negativo por supuesto pero uno quizás sentía o él más bien quizás sentía que empezaba a reencauzar la carrera hoy se encontró con un boxeador mejor el rincón azul con Roberto Tito Videla Hernán Gauta en el rincón de Cacheiro junto con Enrique Rulet nos disponemos a escuchar el fallo oficial de este combate entre Cacheiro y Andrea Sen estuvo momentos interesantes sobre todo los dos primeros asaltos fueron con más estilo pugilístico sobre todo este señor de Cacheiro ya preparado Juan Acosta para contarnos el fallo oficial del combate ¿estamos Juan? Juan, no todo dispuesto para escuchar el fallo lo preparamos en el centro de la pelea después de cuatro asaltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas de los jueces tarjeta el señor Juan Cruz Minjolú 39 puntos 35 puntos tarjeta el señor Hugo Franklin Vinesman 40 puntos 34 puntos tarjeta el señor que suan Leticia 39 puntos 35 puntos ganador por puntos en decisión unánime de los jueces Juan Cruz Cacheiro y la victoria por este señor de 27 años para Juan Cruz el apache Cacheiro en su Cacheiro Gracias.